A ver, en este vídeo no es un vídeo en el micrófono de los que suelo subir a YouTube, porque me gusta contar lo bonito, los avances que hay en ciencia pero sí es cierto que esto se tiene que saber se tiene que saber la cruda realidad que hay en la ciencia y ya no digo en la ciencia, digo en el sistema científico español A ver, yo soy licenciado en Biología, tengo un máster en Oncología y un doctorado en Oncología más cuatro años de experiencia postdoctoral, que quiere decir como ya investigador senior Si alguna vez te preguntaste cómo se consigue esto, nadie te lo va a poder saber decir porque es una gincana de obstáculos constante No solamente ya una gincana de obstáculos, sino es una especie de prueba continua de resiliencia de resistencia y claro, mucha gente se queda por el camino La cosa es, no sé si sabéis que yo, con todos los años de investigación que tengo yo ahora mismo debería de estar pidiendo proyectos Yo estoy especializado en el estudio de las células madre tumorales de sarcomas blandos como el hiposarcoma y los osteosarcomas, que es un cáncer infantil de huesos Da igual, hagas lo que hagas, nunca va a ser suficiente Ahora necesitas este título, ahora necesitas el otro Aquí no puedes trabajar porque no ha sido el extranjero ¿Os podéis creer que después de once años o doce trabajando en investigación en cáncer en la misma temática, súper especializado? Y además no tengo mal currículum Si me queréis me buscáis en Pazmed Tengo artículos potentes dentro de las posibilidades que tuve Cobremos menos que un dependiente del Mercadona Por ejemplo, cobro lo mismo que cobra un dependiente del Mercadona Y no solamente eso, no es por despreciarlo del Mercadona porque si yo pudiese trabajaría ahí, si lo digo Es que después de once años trabajando en investigación acabo de firmar un contrato en prácticas Y es que este vídeo también está motivado por eso por cómo nos utiliza la prensa O sea, cómo nos utiliza la prensa para blanquear la política Es increíble Es que no sabéis lo que hay detrás Y esto se debe de saber Siempre me lo dice, me lo dice mi madre constantemente Esto lo tiene que saber todo el mundo lo que os hacen Y yo creo que sí Pues mira, os voy a contar mi historia Yo empecé a trabajar con el máster Después de hacer la licenciatura en biología Hice un máster de oncología Y empecé a trabajar en Universidad de Oviedo En el área de microbiología Desarrollando nuevos compuestos antitumorales Cobraba 600 euros Y trabajábamos entre 8, 10, 12 horas Fines de semana incluidos, sin parar Al final todo eso quedó en un cajón No sirve de nada Todo era justificación de horas Burocracia Así que me cambié Y empecé a trabajar en el hospital de Oviedo Y sí, afortunadamente Dio un salto de calidad increíble Y me especializé de eso en células madre tumorales Y en modelos nuevos De liposarcomas y de osteosarcomas Para estudiar nuevas terapias alternativas Experimentales, ¿no? En sarcomas Luego estuve 3 años trabajando en Barcelona En la Politécnica de Barcelona En la Universidad Politécnica de Cataluña Como postdoctoral Y ahora vuelvo Porque me han dado una beca De investigador postdoctoral aquí en Oviedo Cobro 1.100 euros al mes Tengo 11 años de experiencia Y tengo un contrato en prácticas Esto es lo que hay No tenemos más opciones En el momento que sueles quejarte Te dicen Oye, no puedas pedir esto Es que no hay dinero Pero a los dos días sale una noticia La mayor inversión en ciencia de España La mayor inversión en política Nos utilizan constantemente De hecho podéis buscar noticias Que salgan mi nombre en Google Y veréis como científicos asturianos descubren Google Nadie nos ayudó a hacer eso Lo hicimos porque Porque podemos Porque tenemos proyectos propios Y seguimos adelante Yo ahora en mi estado de la carrera Debería de estar pidiendo proyectos Pidiendo proyectos Pidiendo subvenciones Para poder investigar En el hospital Porque no hay una figura fija Ni indefinida Uf, que va Pero la ley de la ciencia Surgió en enero de 2022 Yo iba a pedir proyectos A fundaciones privadas Sobre todo al ministerio Porque bueno Tengo un buen currículum Y podría ¿Qué me dicen? No se te ocurra pedir proyectos Porque es que no te vamos a firmar el papel Porque claro ¿Cómo te vamos a hacer indefinido? Por eso estoy en prácticas Después de 11 años trabajando Tengo más titulación Que médicos Y que no os engañen Los médicos no investigan Investigan algunos Algunos Pero es que la investigación A los médicos no les puntúa Ellos ya tienen bastante Y de verdad lo digo Tienen bastante Con guardias Jornadas Especialidades MIR Residencias Pero es que está Está reconocido Todo el mundo sabe lo que es un médico Pero alguien sabe decirme Que es un investigador Somos biólogos Biotecnólogos Bioquímicos Ingenieros Todos los que estamos detrás Al pie del cañón Aportando nuevos descubrimientos Luchando contra el cáncer Y es que el sueldo De la gente No llega A los 600 euros al mes Porque la mayoría Y que no os engañen La mayoría de la gente Que trabaja en ciencia Son estudiantes Que acaban la tesis doctoral Y se les obliga Directamente A irse al extranjero Y ahí está mi fallo Si yo me hubiese ido Al extranjero No tendría ningún problema Pero es que aporté Aposté Por quedarme en España Me fui a Barcelona Aprendí cosas nuevas Pero es que al volver Y estabilizarme Me dijeron No Da igual Que hubiese sacado Nature Da igual Que tengas esto Es que no No eres del extranjero Aquí solamente queremos A la gente Que ha estado dos años Fuera en el extranjero Y yo Bueno Aquí hay gente Que ha estado dos años En el extranjero Que no han publicado nada Y es que las publicaciones Es otro tema Estas años y años Y el único baremo Que tenemos de medir La investigación Son publicar papers Investigación Investigación Publicar Una publicación Igual te cuesta 6.000 euros Esa publicación Se la queda La editorial Y la vende Y el dinero público Pasa De nuestra experimentación Y nuestros conocimientos A revistas Americanas Inglesas Suizas Que se quedan con todo Y venden tus artículos Pero tú nunca vas a ver nada Ya no digo yo Pero es que ni mi instituto Ni el hospital Ve un duro De lo que se produjo Es decir Es una puerta giratoria De dinero constante Es una explotación constante Y volviendo a lo de antes Casi el Yo creo que Y no me corto El 95% De los trabajadores Que trabajan Sus 8 horas al día En ciencia Son estudiantes De entre 23 A 28 años 30 años Como mucho Que aprovechan Que están matriculados En una tesis doctoral Y esto lo voy a decir Y los engañan Con falsas promesas De futuro Si haces la tesis Te servirá No sirve nada La tesis lo único Que te vale Es para tener un título Que te acredite De cara mañana A trabajar de profesor En la universidad Pero es que no te sirve De nada Pero sí sirve Para una cosa Para que la gente Consiga becas Y trabaje Y trabaje Trabajar de verdad Igual estás 5 años Trabajando Y no cobraste nada Porque como estás Matriculado En una tesis O igual si cobras Como mucho 16.000 al año Y ojo cuidado Que si encadenas 3 contratos Te tengo que hacer Indefinido Entonces Vete a trabajar Al paro Que fue lo que me pasó A mí Estuve al paro Trabajando Y es que ahora Después de toda Esta historia Vuelvo Y me vuelven a decir Es que según La ley de la ciencia Si no Te vas al paro Cuando me fui A apuntar Al paro La primera vez Dije ¿Qué eres? Digo Investigador ¿Y qué es eso? Digo Bueno Soy biólogo Bueno Te voy a poner Técnico superior Digo No soy un técnico superior Tengo un doctorado Ya Bueno Pero eso funcionará Como un bolsa De empleo privada ¿No? Digo Bueno Pues mira No sirve de nada Hacer una carrera Investigadora en España Es totalmente inútil Y no es porque Esté desmoralizado Ojo Ya estuve mucho Pero que lo que estoy Pero es que Cada vez soy más consciente De que Esto no se sabe Esto la gente Lo tiene que saber Porque es que No es ya Que no cobremos No es que El noventa y pico por ciento De la plantilla De investigadores Sean estudiantes Es que Los que estamos Cualificados Y que tenemos Años de experiencia Se nos echa Al extranjero Y si no te vas Al extranjero Olvídate de seguir Trabajando en España Y tampoco hay aporte En I más de más I Por mucho que digan Es mentira Se acaba de vender Una empresa farmacéutica Por una ganga A un multimillonario Americano O sea Es que Es todo Un despropósito Y después Cuando vas a decir Oye ¿Qué méritos necesito? ¿Los cumples todos? ¿Os puedo asegurar Que yo cumplo Todos los méritos Que se puede tener? Y no es por Echarme flores Pero Tengo unos cuantos Como no tengo Una estancia En el extranjero Olvídate No sirves de nada Así que Espero que este vídeo También lo vea La gente que se quiera Dedicar a esto Y que sepa lo que es O sea De vivir bien No De tener un horario Flexible Sí De cobrar Pues no Y Que Sepamos Que yo trabajo En investigación En cáncer Que es Dentro de la investigación La investigación Más favorecida Y es que la inversión En cáncer En España No es más de 200 euros Por habitante Al año Y digo en España Porque vivo en España Pero bueno Sé que en otros países Invierten más De hecho Todos los medicamentos Que te tomas Vienen del extranjero ¿Os imagináis? La vacuna del COVID Que lo hubiese hecho En español Le hubiesen dicho ¿Dónde vas? Si te vamos a tener Que hacer indefinido Después En eso estamos Ah Y yo trabajo En la pública No tengo empresa privada Así que bueno Esto lo quería contar Porque siempre me dicen Que lo cuente Y seguramente Me dejen muchas cosas En el tintero Pero bueno Lo importante Yo creo que se entiende ¿Esto quiere decir Que voy a dejar de trabajar? No Voy a seguir trabajando ¿Esto quiere decir Que No hagas el doctorado O te dediques a investigar? No Si quieres Hazlo Pero que no te engañen Que no te engañen Que no te prometan Al oro y al moro Porque no existe No existe Así que Nada más Yo creo que ya Está bien Y recuerda Que esto No es mentira Pues muchas gracias Si has visto este vídeo Hasta el final Espero que te haya gustado Y suscríbete Para más vídeos Gracias Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete